Seguimos con la información, Diego Estevez aporta nuevos datos. Si no es la primera vez que es detenido el doctor Ferriolz, la primera fue el 10 de octubre de 2016, cuando en ocasión de robo intentan ingresar, ingresan efectivamente al consultorio y tenía un arma el doctor Ferriolz, los saca a los tiros a los ladrones y hiere a uno de los ladrones que logra huir y descarta el arma en la huida. Por esa razón fue detenido, en su momento prestó declaración y luego liberado. Acá me pasan información con respecto a cómo está Ferriolz ahora. Sí. Es inminente la declaración, hoy la policía más allá de este trámite que tiene que hacer de la identificación va a declarar Ferriolz, él tiene la posibilidad de elegir no hacerlo, está acompañado de su abogada, va a pasar esta noche en la alcaldía de Paseo Colón, eso sí me lo confirman, no es que vuelva a la casa, está detenido y me vuelven a ratificar esta información que venimos manejando con respecto a sus hijas. En los próximos días el fiscal va a llamar a Betina y también va a citar a Noelia. Ah, muy bien. No solamente a Betina que va a ampliar la declaración, sino también va a declarar Noelia. Hay que ver, después de todo lo que sucedió y que hace unas semanas está a favor de su padre, ¿qué cuenta Noelia ahora? Y se puede seguir avanzando con la investigación. Perfecto. Cori. Sí, a ver, si bien las hermanas no estaban separadas o distanciadas, estaban distanciadas en cuanto que tenían distintas viviendas, la realidad es que esto que está sucediendo en este momento las está uniendo en el sentido de que charlan más, se están tratando de acompañar las dos, están tratando de sobrellevar este momento que sin dudas, más allá de que existe una denuncia tan importante como la de amenaza con arma de fuego, más allá de eso, están tratando de acompañar, de estar juntas, de vivir este momento de una manera lo mejor posible, por decirlo de este modo. Y por otro lado, Noelia está teniendo conversaciones con su hermana, conversaciones realmente profundas y hay que ver si en las próximas horas no hay algún tipo de cambio, en el sentido de que quizás Noelia se atreva a hablar un poquito más. Bueno, pensaba en la bendición de esas dos hermanas, de tenerse una a la otra, porque vienen de historias tan difíciles y dolorosas, con la muerte de su mamá, que ha padecido tanto, digamos, la verdad es que cada una puede ser el mejor refugio para la otra, ¿no? Estas dos hermanitas. Diego, ¿tenés algo más? Sí, no, decir que por un lado está la acusación de amenaza agravada por arma de fuego, esa por un lado, y después la otra, un poquito que da un indicio sobre lo que está diciendo Cora, sobre estas nuevas revelaciones, violación de domicilio, me dicen en varias oportunidades, que es en contexto de violencia de género. Bien, bien. Mañana seguramente va a ampliarse toda esta información. Vamos a nuestro móvil, vamos con nuestro compañero Tucho. Tucho, desde la Fiscalía, dale el piso. Cari, bueno, acá sigue el movimiento, acaba de llegar una mujer, para mí es una abogada por cómo está vestida, la vine a buscar un hombre, que entiendo que es del Ministerio Público, porque las puertas ahora están custodiadas por seguridad, así que, nada, sigue llegando gente, este es el caso del día, y tuviste toda la información en vivo y en directo para la tarde. ¡Qué bárbaro! ¡Fantástico! Bueno, nos fletó Tucho, ¿algo más no nos querés contar nada más? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no puede más! ¡Desde la Fiscalía! ¡Me fletó Tucho! ¡Sigue llegando gente! ¡Sigue llegando gente! Me quedé sorprendida con el dato que diste, que llegó una mujer y que estaba vestida, ¿cómo me repetís eso? ¿Cómo fue que dijiste? Mirá, para mí era una abogada, tenía el típico trajecito. Tenía corbata, Cari. ¿Cómo estaba vestida tu chico? No, estaba vestida con ese trajecito que usan los abogados, negro, italiano. Está bien, está bien. ¡Exacto! Yo soy de Rosario, chico, entiéndanme. Podés ser vos, Cari, hoy. Hoy me traen unos anteojitos, un maletín, y soy la defensora de quién, no, de Ferrioles, no, por favor. O sí, económicamente te va a venir bien, porque cobran caro los penalistas y más cuando hay casos complicados. Perfecto. Bien, Corita, ¿algo más? A ver, acá Guido hacía referencia que cuando ingresó la policía en el medio del allanamiento, Ferrioles no estaba solo, estaba acompañada por una mujer. Y cuando comenzó el allanamiento, a ver, en la primera parte esta señora estaba así presente, y yo no te puedo explicar la cara de esta mujer. ¡Ay, pobre! ¿Cuánto comenzó a ver todo lo que la policía estaba poniendo arriba de cada una de las mesas? ¡Ay, ay, ay! No podía entender lo que estaba haciendo en ese domicilio, y no podía entender realmente quién era esa persona con la que había compartido... La noche. Exactamente. Y alguna cosita más. Sí. Ahora se sabe, es una relación incipiente, se sabe algo... No ha trascendido datos. Nada, nada, no se sabe nada. Ah, en la pareja. Hablé con un comisario inspector y le pregunté, ¿no? ¿Qué? Con respecto a esto. ¿Escucharon? ¿Qué pasó? ¿Qué me preguntaron? No, dos programas distintos, ¿esto? No, pero Coru me empezó a preguntar cosas. No, le preguntaba si tenía confirmado si era la pareja o no, la señorita. Es la pareja. Ah, es la pareja, es la pareja. Pero, ¿a qué contabas eso? No, no, no. Hablaba que... Hablé con un comisario inspector y él me decía que dato fundamental para tener en cuenta a la hora de incautar este tipo de armas es ver si es que en este último tiempo estuvieron siendo utilizadas y si están en buen estado para ser utilizadas. Si están con el mantenimiento correspondiente o si son armas de colección. A ver, hay distintas variables que pueden ser favorables o desfavorables. A propósito de lo que dice Cecilia, vamos a repasar el arsenal de armas con la que se encontró la policía en este allanamiento. Vamos a repasar, Diego. Por lo menos... ¿Y cuántas armas hablamos? Por lo menos siete armas de fuego entre cortas y largas. Se veía una escopeta sobre la mesa. Bueno, dinero también. Cartuchos. Cartuchos, cuchillos, municiones, de distinto calibre. Esposas, una katana. Una katana, una cuchija amplia de forma curva que viene con una funda. La picana. Un adminículo a través del cual se adapta un arma tradicional y se la convierte en un arma de guerra. así como la están escuchando. Sí, recordemos entonces... Sí, Cori, yo te estoy interrumpiendo. ¿Qué quieres decir? No, no, con respecto a lo que decía Ceci, que me parece re importante, entonces se van a hacer pericias sobre estas armas. Sí, claro. Se van a periciar para ver si fue utilizada últimamente alguna de estas armas. Claro, y si estaban con el mantenimiento como correspondía, si son de colección o si son para ser utilizada. Pero por más de que... Lo que pidió el fiscal automáticamente, cuando se hace todo este allanamiento y se descubren estas armas, el fiscal las mandó a investigar. Claro. Ya hay pericias, de hecho ya está en manos de la justicia, bueno, ahí lo ves. Bumi, ¿cuánto tiempo puede estar detenido Ferriol? Por lo pronto, sí está casi asegurado, nada de seguro en este país, pero que estaría por lo menos... Y sí, la realidad es ella. Por lo menos va a pasar la noche. Sí. Entre la indagatoria, la identificación y más, que ya comenzó allí donde estaba Tucho, va a tener que pasar la noche en alguna dependencia del Ministerio. Pero la pena... Lunes o marzo la semana que viene. La pena es de... A cuatro años. Le van a aplicar el rigor, que van a hacer generalmente, los hacen pasar por el rigor de un fin de semana adentro, para que sepan... De qué se trata. De qué se trata la historia. Y te digo una cosa, va a haber novedades con respecto al tema de propiedades y de autos. Propiedades y autos.